Hola compañeros, este modulo se llama L298 y estoy simulando, bueno ya estaba simulando esta válvula BVT esta es para la presión de aceite, esta funciona con ancho de pulso a pesar de que yo sé de antemano que estos cables son de Arduino compañeros estos soportan una ampera aproximadamente, por eso la pongo a trabajar poco pero este dispositivo funciona con hasta 2 amperes y hay de 6 amperes dependiendo, este es uno de 2 amperes que tengo yo, por eso la puse a trabajar un poco pero pues bueno, me sirvió para hacer el video de que funciona con las válvulas también, los BVT son para inyectores, cada una de las salidas tiene un inyector, tiene 4 inyectores este simulador de señales tiene 4 inyectores, nada más que este estira mucho amperaje por eso no lo puse, de hecho aquí tengo, tengo más de estos más de estos, tengo 4, pero sería mucho amperaje estos estiran demasiado amperaje, son de 12 V pero están muy fuertes por la bobina, la bobina este, por eso no los pongo a funcionar pero son para inyectores y se puede, con inyectores muy fácilmente compañeros, este es el simulador de señales SKP-CMP de Arduino, con Arduino Mega así está, estas son las 4 salidas, ya les dejaré el diagrama y este es positivo de 12 V, negativo el centro y el de la orilla de 5 V yo aquí le puse 2, 2 extras, 2 para otros proyectitos que traigo agarrar 5 V también de aquí, pero yo los dejé extras se los conecte, extras, ahí para hacer la simulación nunca pensé que fuera tan sencillo, de veras, esto ya se hace pues ya lo podemos meter en una cajita de proyectos acuérdense que este es, este es módulo, o le dicen puente H para proyectos o 298 N, así, L298 N, esta es una pantalla LCD K-Path Shield y este es un Arduino Mega, con eso y con los archivos ya con eso tienen para nombre compañeros, de veras esto es oro, oro molido, somos mecánica automotriz de Monterrey porque lo paso así compañeros, es para que vean el conexionado es para que ustedes vean el conexionado y ya no batallen no batallen nada, de hecho acabo de simular una computadora banqueada, una computadora de Aveo y por esa computadora de Aveo pues la repare, cobré 1700 pesos reparada y banqueada ok, entonces, ánimo compañeros, esto vale mucho menos de la mitad de veras, para hacer estos proyectos y ya lo tengan ahí en su en su tallercito o en su hogar para cualquiera, es para principiantes, para talleres también grandes trae muchos de Toyota, muchos de Zuru y también tenemos varios tenemos como 5 simuladores diferentes ánimo compañeros, bendiciones y los esperamos en los grupos de WhatsApp los compañeros particulares, los talleristas que tengan carros atorados ahí con gusto se los encendemos, yo personalmente en menos de 10 minutos se los enciendo, también tenemos grupos de WhatsApp compañeros para que aprendan a descifrar todos los vehículos no importa si es chino, asiático, europeo, americano veracruzano, lo que sea compañeros, nosotros encendemos, les enseñamos las técnicas de diagnóstico todas, todas, de cerrajería, módulos, todo, todo, ánimo quítense, llegó papá ¡Suscríbete al canal!